A través del programa León Sin Hambre, el DIF municipal en colaboración con otras dependencias han entregado 513,866 raciones de alimento para las personas que más lo necesitan. La directora del DIF, Liz Esparza, comentó que no solo es llevar alimento, sino también brindar consultas nutricionales para que las personas lleven una alimentación balanceada de acuerdo a lo que necesitan. Pues fue asignado un presupuesto de 410 mil pesos para un comedor de aula móvil que va a tener dos finalidades. El primero de ella va a ser llevar a estas zonas para que el alimento tal cual, aquellas zonas que no puedan acercarse a esta red de comedores o a los siete comedores comunitarios del DIF, poder llegar de una manera móvil, estar un día de la semana moviéndonos en estas zonas que tienen esta situación de vulnerabilidad, pero también va a tener la finalidad de poder ser un aula nutricional. Entonces, a la par que vamos a llevar el alimento, vamos a estar enseñando a las personas con profesionistas en el área de nutrición a esta preparación adecuada de estos insumos. De igual manera, en lo que va del año se han entregado 253,260 desayunos, 711 orientaciones alimentarias a 987 familias y se habilitaron dos de los siete comedores comunitarios. Estos se ubican en la libertad y real de la joya. Además del apoyo en materia alimenticia, también se realiza un diagnóstico para detectar qué es lo que las familias necesitan y poderlas apoyar con atenciones de salud, psicológicas o bien ayudarlas a conseguir algún empleo formal si así lo requieren. Con imágenes de Ezequiel Rodríguez, Paula Pérez, TV4 Noticias.